Saludos androides, en este video vamos a tratar lo que son unos wallpapers que he estado coleccionando y unos widgets, voy a hacer un video un poco mas diferente en cuanto a personalizar nuestro teléfono bueno, empezaremos con los widgets, la verdad que son bastante buenos entonces, acá los tengo puestos así todos a montones para ir viéndolo por uno el primero se llama tiempo, acá que es el de arriba, es una alternativa a un clima por ejemplo como el de TouchWiz, el del S4, S3, etc. como el LG, una alternativa en el cual le instalaremos la aplicación, la descargamos y la instalamos y ya abrimos, nos vamos a, por ejemplo vamos a eliminarlo directamente entonces nos vamos a dar los widgets y seleccionamos acá seleccionamos tiempo una vez que esté en la configuración nos aparece unidad de temperatura, podemos elegir los Fahrenheit o los grados normales, ahí por ejemplo quitamos las ciudades o podemos añadir otra directamente buscándola una vez que ya esté eso, le damos al botón atrás y ya se nos queda podemos actualizarlo desde acá el botón nos anima con nuestra de noche, con nuestra de día, los grados, la verdad bastante bonito el segundo que es el que está acá, como pueden ver, uno es como la barra de energía de los tocles y otro es como una hora, entonces los eliminamos los dos, vamos a ponerlos viene siendo esta aplicación que se los dejaré en la descripción del video un enlace directo a Play Store entonces acá dice seleccione un elemento para ser incluido en el widget podemos poner acá por ejemplo GPS, le vamos a aceptar acá dice seleccione un fondo claro, oscuro, transparente, ninguno vamos a poner transparente aquí seleccione el color de texto, colocamos oscuro ahí está, como pueden ver no se aprecia tanto ya que lo pusimos transparente vamos a poner el otro y lo otro viene siendo este que está acá, Clock, No, Togles hacemos lo mismo aquí, así tenemos hasta 6 para seleccionar 3, 4, 5, 4, 5 y 6 vamos a aceptar, vamos a colocarlo acá oscuro y ahí está bastante pues, bastante bien acá tenemos este de acá, el ahora que este viene siendo la aplicación de Clock Jelly Bean que es la aplicación del Blue Play Store que está acá ya directamente la tienen y bueno la aplicación directamente nos da la opción para poner los relojes analógicos y digital de Jelly Bean que en algunas versiones lo hemos visto tratando del Galaxy Ace acá, reloj digital y aquí está el analógico que viene azulito bueno, aquí está como pueden ver el widget del S3 que viene dividido en dos aplicaciones dos APKs una es el Digital Clock que es la que está acá y la otra es la QW Adapter que lo que vamos a hacer es pasar hasta el teléfono donde las instalamos directamente y ya nos vamos acá a Widgets acá ponemos la primera que es Digital Clock esta vale en cualquier teléfono, cualquier versión pero esta creo que solo vale para Gingerbread hablando en el caso del Galaxy Ace sería solo para ROM Stock acá las ponemos acá a QW Adapter y la configuramos directamente de acá adentro ponemos acá la ciudad que queremos podemos actualizarlo desde acá vemos el tiempo etcétera con lo cual también está bastante bien la de acá se llama Reloj Mundial que es una especie de los Xperia también del widget del Reloj podemos añadir bastantes zonas horarias si pulsamos por ejemplo acá pulsamos aquí se nos cambia para poner Android HD antes tiene otras letras acá tenemos otra que es otra zona horaria y vamos poniendo las que queramos no sé hasta cuánto limite pero yo pongo nuevamente dos acá tengo la de Bogotá y la de Android HD acá como pueden ver tengo los memes bueno este que está acá el primerito se llama meme battery widget que bueno a nivel de que de que la batería va subiendo o bajando pues él va cambiando de caritas lo cual está bastante animado y si lo seleccionamos pues podemos seleccionar las alarmas vemos el uso de la batería etcétera con unas pequeñas opciones estos cinco que están acá nomás la aplicación de meme widgets battery que lo que consiste son en una aplicación que tiene incluida los cinco widgets que vamos acá directamente solo la instalamos desde el Play Store acá se tiene la de modo avión la de batería batería un poco más grande rotación y wifi la de modo avión pues hace unos signitos ahí como está ahí es el muñequito y el avioncito la desactivamos pues al igual ya se vuelve otra vez el telefonito el de batería si va cambiando la carita cada vez que cada vez que va bajando la batería el de rotación pues lanza a la mesa cuando está activada y cuando no y el de wifi pues abre la boca como pueden ver pues un poco más animado abre la boca a la vez que se activa el wifi bueno dentro de las siguientes ya la miramos esta viendo es una de la última la dejé de última porque la verdad es un widget de batería bastante excelente se llama widget battery reborn que pues para muchos que quizás lo conozcan y es una aplicación que la bajamos del play store que es esta que está acá entonces una vez que vamos a hablar un poquito acerca de la aplicación ya que estamos aquí de una vez acá en la primera sección tenemos acá abajo un montón de energía acá tenemos el uso de batería y acá tenemos a ver que nos cargue un poco aquí nos muestra el porcentaje de la batería con el nivel de descarga que tenemos acá por ejemplo una de notificación si la activamos se nos notifica acá arribita en la barra de estado y en las demás opciones pues ajustes de rueda de energía para que se desactive la wifi se deshabilite a cierta hora acá nos hace un diagrama de las horas que le quedan a la batería y en el mismo widget que está acá pues ahí podemos seleccionar las sombras el indicador los colores varias opciones que tenemos con lo cual está bastante elegante este widget hablando de otras versiones por ejemplo en Jelly Bean o Skin Sandwich ya podemos abrir aquí se me queda pequeño porque tengo aquí un gingerbread pero se puede abrir y queda bastante bastante bien bueno ya una vez hablados los pequeños widgets que espero que les sea de utilidad vámonos a la vamos a ver si la aplicación ya me cargó aquí ahí está como les comenté antes un diagrama acá y el porcentaje a los siguientes wallpapers que les quiero mostrar aquí están bueno les dejaré unos enlaces a Dropbox que van a ser wallpapers Android HD que tengo 200 wallpapers HDC One del S4 y el Xperia Z por si alguno los quiere también se los dejaré añadidos acá están los del HTC One acá están los del Xperia Z y aquí están los del S4 que bueno ya son bastante conocidos por cada uno en sus versiones Full HD para que tengamos una buena resolución y aquí entonces de estos vamos a ver un poco los wallpapers que tenemos por ejemplo de Android tenemos estos también algunos bastante bonitos lo cual podemos personalizar bastante bien nuestro teléfono acá vamos bajando la mayoría son así de Android este la verdad en particular me gusta bastante este de las gafitas esta resolución también bastante grande aquí tenemos colores también sólidos tenemos texturas por ejemplo acá paisajes los pueden ir viendo poco a poco para que vean estos los he utilizado en algunos videos algunos me los han pedido los he subido pues aquí ya están todos todos que he utilizado en ciertos videos como pueden ver bueno tenemos aquí 200 no pesa mucho 49 megas este pack que viene siendo un raro también los descomprimen los 4 packs y los pasan a su tarjeta ese vemos su memoria interna del teléfono y bueno eso ha sido todo androides espero que les haya gustado este pequeño aporte de widgets y fondo de pantalla un saludo para todos nos vemos en otro próximo video espero que esté muy bien un saludo